Apasionadas detalles y accesorios, nos ocupamos de dar rienda suelta a nuestra pasión por el detalle Trabajamos para ofrecerle a la mujer de hoy una colección siempre innovadora de accesorios, fragancias y lencería Ofrecemos productos de calidad con precios accesibles Apasionadas detalles y accesorios, teléfono 3382-67-1394, San Martín 435, Amenabar Apasionadas detalles y accesorios, tenemos el complemento ideal para cada ocasión